Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hacer algo más improvisado y es que por parte de Entera Magazine nos invitaron a la premier de Operación Red Sparrow la cual, bueno, a mi punto de vista es una buena película, creo que es disfrutable también me pareció buena la propuesta de... ahí vamos a hacer un corte, ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence me cago en la película Jennifer Lawrence porque ella tiene un rato queriendo salirse del personaje de Niña Buena o salirse un poco de las películas como más infantiles y llegar a un público más maduro y creo que en esta película, siento que le faltó, pero le echó muchas ganas Realmente no vamos a filiar nada hasta que, bueno, ustedes lo vean esto va a estar en estreno el día 2 de marzo así que en nuestra sección de spoilers igual y sale el 3 o el 4 de marzo para que estén atentos y ahora sí lo podamos disfrutar ya pues en convivencia y como bien dice Diego, el director, como bien saben, es el mismo director de la saga de Los Juegos del Hambre creo que nada más desde la de Llamas y la de Sin Sajo, no sé si también hizo la primera suponemos que pues agarró a su musa, Jennifer Lawrence, donde como bien dice Diego quiere salir ya de esa situación actoral de heroína juvenil pero ella lo había hecho en otras películas no, pero es que esta es la película donde apenas se está lanzando sí, tú no la viste, tú no la viste sí, a ver, espérate a ver, espérate cállate, cállate pero ya lo había hecho en escándalo americano salió completamente en escándalo americano salió completamente en escándalo americano y en la de madre es otro tono muy diferente yo no las vi yo sí las vi, yo sí te puedo decir si es la primera vez ajá bueno, no sabemos si van a utilizar todas las escenas que nosotros vimos porque nosotros nos dieron una pues fue la versión extendida, si te voy a decir así donde hay pues escenitas, subidas de tono que para nosotros no nos molestaron a mí me agradaron tanto la brutalidad, la parte sexual y todo se me hizo algo bien planteado no sé tú cómo lo viste sí, yo creo que todas las escenas estaban bien falsificadas platicando con alguien más que fue con nosotros no estaban muy de acuerdo en las escenas sexuales nosotros sí porque demuestra la parte cruda de la situación en la que está te mete en tensión y crea este contexto de lo que se está viviendo tanto como mujer o como hombre en la parte de la tortura o de la parte sexual si no le cortan tienen que entrar con la mentalidad completamente abierta es una película no de arte pero sí tiene ciertos rubros donde hay que aclarar que mucha gente no lo digiere muy bien sí pero es una película de espías buena onda tiene sus giros argumentales la historia yo no le indeligo pero a mí la historia me gustó porque no sabes qué va a pasar no sabes si está del lado de los buenos el lado de los malos eso me parece muy interesante algo que no me pareció tan interesante es que obviamente papis gringos quieren salvar al mundo pero de ahí en fuera todo está solamente para que ya en resumidas cuentas los rusos son los malos Estados Unidos como siempre es el bueno si la recomendamos ¿tú la recomendas? yo sí la recomiendo y a mí me gustó no es de mis películas favoritas ni nunca será de mis películas favoritas pero me gustó pero es disfrutable no queremos llegar o en mi caso a Panomera para mí pasa eso sí es muy disfrutable es una película como yo le decía a Diego de estar en mi casa con mi familia y no me importa cuántos comerciales salgan yo la voy a ver me agradó muchísimo y por último pues darle pues un agradecimiento especial a Entera Magazine quienes fueron los que pues nos otorgaron esta función por parte de la Fox de esta premiere espero que les agrade digan aquí a que bajito quiénes van a ir qué les parece o si ya vieron el trailer también qué les llamó la atención y pues nos vemos en la próxima corte y queda y bueno para terminar este video para que se suscriban le den like y vean los otros videos voy a dejar aquí en este contexto uno de pues de los tantos éxitos de nuestro compositor autor cantautor Ambarcatú 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 y viene ¿cómo se me llama? Odio mi machico lo escucho me vas a extrañar me vas a extrañar me vas a extrañar me vas a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más